Campesinos del municipio Granmense de Niquero impulsan el programa ganadero con la implementación de un proyecto de desarrollo local que favorece la clía de la masa ovina, caprina y vacuna. Son asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios Combate del Ubero que hace poco más de dos años se insertaron en este proyecto con la creación y ampliación por etapas de un módulo pecuario en áreas de uso colectivo. Hoy se evidencia el avance con el aumento de la cantidad de animales a partir del manejo y cuidado que se tributa desde esta granja en el sur Granmense. Realmente el proyecto que tenemos se basa en el caprino, en la recuperación del caprino porque en Niquero realmente la masa caprina se ha venido deteriorando y reproducir la masa caprina con el cruce del Ubero y el Nubio. Traímos sementales de Santiago de Cuba, ya nosotros hoy tenemos de la cría caprina, tenemos 32 nacimientos. El vacuno también está en el fomento, la masa ganadera mayor, nosotros tenemos 30 reproductoras, vacas, ya unas gestadas, otras ya están por gestar, buscando leche y carne que es el objetivo fundamental para poder aportar a los 5 kilogramos. Y bueno, el completamiento del módulo también está en la especie de ovino, está en el cunícola, está en la avícola, en el porcino de capa negra que también lo tenemos proyectado para la etapa esta del 2023. Es este proyecto de desarrollo ganadero una muestra del aprovechamiento de las potencialidades locales a favor de la producción de alimentos con énfasis en el programa ganadero en el oriente del país. El colectivo del módulo pecuario de la CSS Combate del Ubero en el municipio de Niquero apuesta cada día por superar los resultados a pesar de las limitaciones de recursos a lo que imponen voluntad y empeño. Lo primero que tenemos nosotros es amor al trabajo, no tenemos hora fija, entramos a las 7 de la mañana y pueden ser las 10 de la noche y si nos falta un animal o cualquier cosa, cosas que sucedan, estamos aquí. Si tenemos un ejemplo hoy 100 animales, mañana queremos tener 500 y seguir y seguir hasta que podamos abastecernos nosotros mismos y darle a nuestro pueblo. Las perspectivas del proyecto de desarrollo local se extiende a la cría de otras especies y la edificación de una mena industria para el procesamiento de la leche y otros derivados de la producción. Ha costado el esfuerzo de los campesinos, de los propios trabajadores de la cooperativa. No estamos satisfechos pero sí se ve ya el resultado cuando ya están naciendo las crías, cuando ya se ve el entorno como va, ya nosotros vamos teniendo también el deseo de seguir haciendo cosas. Poco a poco este proyecto de desarrollo local ganadero en el suroriente cubano vislumbra sus resultados para contribuir con el programa de autoabastecimiento municipal en esta localidad de la provincia de Granma. Inés Castro Machado para el sistema informativo de la televisión cubana.